Bueno, bien decían ustedes, al comienzo aumenta el pan, 2.000 pesos vamos a redondear. Es de alrededor del 15% el aumento en esta ocasión. Estoy, como bien decían ustedes, con el panadero donde compran las torritas Gisela Campo. Cristian Dibeta, el presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza. ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches. Hola Silvia, Juli, Gis, ¿cómo les va? Buenas noches. El nuevo aumento y nos toca en el bolsillo donde más nos duele, porque el pan es primordial en la canasta. Y lamentablemente sí, como vos lo mencionabas Silvia, a partir de mañana desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza se dispuso un incremento alrededor del 15% donde los nuevos valores serían el pan, miñón, el kilo, 1.950. La docena de tortitas, 3.400 y la docena de facturas comunes, 3.900 pesos. Perdón, 4.900 pesos. ¿1.900 pesos? El precio de las facturas comunes. 4.900 la docena a partir de mañana. Bueno, ¿a qué se debe este aumento? Es obvio, pero queremos que nos cuente esto. Y los incrementos más importantes que hemos tenido en el sector vienen por parte de los servicios, tanto sea la boleta de la luz como la boleta del gas que vamos a recibir. Hemos tenido aumentos en el combustible, sin ir más lejos a partir de ayer, mayo ya empezó con un aumento en el combustible, que también es importante resaltarlo porque la mayoría de las materias primas que recibe un panadero en nuestra provincia, por ahí vienen de otras provincias, y eso encarece mucho el valor del flete, que al aumentar el combustible aumentan los fletes, nos aumentan a nosotros también las materias primas. Hay aumentos generales en todos los insumos, se ha notado mucho en este último tiempo también en la bolsa de harina, entre 500 y 800 pesos el aumento en la bolsa de 25 kilos, y eso ha llevado a que lamentablemente tengamos que informar un nuevo aumento, que sería el segundo en lo que va de este año 2024. Ahora te va a escuchar Julián, Cristian Dibetate. Bien, bueno, volvemos a saludarte antes que nada. Vos sabés que miramos el precio, Cristian, y está al mismo valor una docena de medialunas, de las básicas además, que un kilo de carne. ¿Ha pasado eso antes? ¿Tenés memoria de que salga lo mismo una docena de medialunas que un kilo de carne? Y mira, Juli, ya el año pasado lo veníamos manifestando desde nuestro sector, tanto en la provincia como a nivel nacional, hubieron muchos aumentos, hubieron más de 10 aumentos el año pasado. Este año, por suerte, llevamos solamente dos en lo que va de este año. Y bueno, esa diferencia que vos marcás es importante resaltarla porque es ilógico realmente que un kilo de una docena... Claro, es de no creer que una docena de facturas haya subido tanto, no solamente eso. Todos los productos que vos podés conseguir en una panadería, lo básico, el pan, las tortas y las facturas, vemos que a la gente no le alcanza consumir este tipo de productos en los mostradores de las panaderías. Eso te iba a preguntar, Cristian, con respecto al consumo, ¿no? Porque con todos estos incrementos, lo del año pasado, ni hablar, cada dos por tres estamos en comunicación directa por un nuevo aumento. Y ahora es el segundo de este año que vos marcás. ¿Cuál es el consumo, los hábitos del consumo de las personas hoy? Mira, lo hablábamos más temprano también por Nihil, Gisela. Porque nosotros hemos tenido una baja en líneas generales de un 40% de baja de venta en nuestro sector. Claro, mucho. 40%. Que lo que más se ve, que lo venimos comunicando, que lo venimos comunicando también en reiteradas notas, es que la gente ya viene a comprar con lo que le alcanza. Ya no se ve más la venta de una docena o de un kilo, sino vengo con 400 pesos, dame lo que me alcance en tortita. Vengo con mil pesos, dame lo que me alcance en factura. Lo mismo con el pan, que es tristísimo contarlo, pero es lo que está pasando en los mostradores de las panaderías. Total. Silvia, no sé si vos querés preguntar. Nosotros no te interrumpimos. No, está bien, gracias. Sí, es verdad que uno ha empezado a pedir un bollito, dos bollitos, tres bollitos de pan, ¿no? Y digo que ese es donde más duele, porque es lo primordial en toda la familia, en la mesa, el pan. ¿Qué te parece? Hay muchas familias que la están pasando muy mal y lo único que consumen a diario es su taza de yerbiado, su taza de té y el bollo de pan. Durísimo mencionarlo, pero hay que resaltarlo para que, bueno, se tomen medidas, para que no se sigan incrementando las materias primas y nosotros no tengamos que trasladar a los valores finales de los panificados, como ya ha pasado dos veces en lo que va este año. Como Cristian, Silvia, ¿sabés qué le quería preguntar? Perdón, el tema de las tartas. Viste que vos antes te juntabas con amigos y decías, bueno, yo llevo la tarta, yo llevo el lemon pie, paso por Cristian, me llevo el lemon pie. O una torta de cumpleaños. O una torta de cumpleaños. Viste que en la torta de cumpleaños siempre habían un montón de personas que se ofrecían para decir, yo le regalo la torta. Sí, tal cual. Hoy es un número todo eso. Se han achicado muchísimo también los tamaños. De hecho, sin ir más lejos, acá lo estás viendo en la heladera. A ver, veamos un poquito. Ya no se ven más tortas de 3, 4, 5 kilos. Veamos cómo son las nuevas tortas. Ahora vienen y te piden tortas de un kilo, un kilo y medio, para que se agasaje al cumpleañero, se canta el cumpleaños y se come hasta donde alcanza. Torta del tamaño de una vela. ¿Cuánto sale el kilo de torta? Hoy el kilo de torta está alrededor de los 9.500 pesos. Claro, 9.500 pesos. 9.500 pesos y una torta menos de 2 kilos, kilo y medio, como menos lo podés. Por ejemplo, la que estábamos viendo, la más chiquita, que dice feliz cumpleaños, ¿cuánto es? Esta está alrededor de un kilo y medio. La de los globos, la de al lado está en un kilo. ¿Qué de los globos? ¿Y esa está alrededor de un kilo y medio? ¿Cuánto sería 15.000 pesos? No es lo que se vende ahora, todos tamaños muy chicos, nada que ver a lo que podíamos vender antes, tortas de 4 o 5 kilos, que era lo que nos pedían. Es verdad. Bueno. Ahí te perdimos Silvia, se perdió la señal. Bien, vamos a retomarla en un ratito. Lo más importante, te lo estábamos contando, el kilo de pan, mañana 2.000 pesos.